¿Cómo comenzaba el sueño? Yo estaba cocinando algo cotidiano. Estoy feliz, los niños están felices. Corren, entran y salen de la casa. Tienen helados. Hace calor. Me siento feliz. Hay un parque cerca de casa y puedo verlo desde la ventana. Me aseguro que los niños están jugando. Y de pronto uno de mis hijos vuelve a la casa y me dice que no puede hallar a Andrew. Todo sucedió en mi mente en una fracción de segundo. Y de pronto uno de mis hijos vuelve a la casa y me dice que no puede hallar a Andrew. Mi corazón se aceleró. Comencé a sudar y entré en pánico. Sentí mucho temor. Corrí buscando a Andrew. Lo llamaba. Le preguntaba a los otros niños en el parque. ¿Has visto a Andrew? Andrew desapareció. Sentí mucho temor. Todo sucedió en mi mente en una fracción de segundo. En una fracción de segundo el tiempo se detuvo. Y luego sé que la escena cambió. Estaba frente a un edificio con una escalera y mis emociones eran confusas. Algo que vemos a menudo en los sueños y que nos confunde es que las escenas cambian. Los sueños pueden ser interesantes y extraños al mismo tiempo. Cuando en nuestros sueños cambian las escenas nos pone en alerta. Algo ha cambiado. Algo fue reemplazado. Y con suerte lo recordaremos al despertar. En todo lo que puedo pensar es en subir la escalera. Así que subo la escalera y mientras lo hago, no sé qué esperar. No sé qué habrá al final de la escalera. ¿Qué voy a encontrar? Eso atraviesa mi mente. Cuando llego arriba, veo a Andrew, probablemente a unos siete metros. Lo veo. Estoy muy emocionada. Y corro hacia él mientras grito su nombre. Andrew, Andrew, ¿qué estás haciendo aquí? Y lo abrazo, lo acaricio y lloro. Le pregunto, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Qué sucedió? El sueño es bastante confuso. Y él está esposado a la baranda. Y yo miro a las esposas y digo, ¿qué sucedió? Y me responde, no lo sé, mamá. Alguien quiso secuestrarme. Él no sabía y todo se vuelve confuso en el sueño. Nuestros sueños son tenaces. Son lo que somos. Son nuestra identidad. Y este sueño contiene una imagen muy fuerte. En realidad le está diciendo algo que ella quiere saber. Ya sea que lo sepa o no. Sentí que era tan real mientras corría hacia él y lo abrazaba y lo acariciaba y lloraba. Él está a salvo. Parece estar a salvo. No está herido. No está lastimado. Está bien. Y me dice, mamá, mira. Y miro y hay un hoyo. Y dentro de ese hoyo hay un niño blanco. Es blanco y tiene unos seis o siete años. Y mientras lo abrazo, miro el hoyo. Todo es confuso en el sueño. Y digo, Andrew, ¿quién es? Y me responde, no lo sé, mamá. No sé qué está sucediendo. Y veo a mi hijo. El niño blanco me está mirando a mí. E intento alcanzar su mano. Otra vez estoy mirando la escena. No sé quién es ese niño. ¿Quién es? A menudo los sueños nos transportan a lugares extraños. Generalmente nos revelan cosas subconscientes que no queremos enfrentar. Podemos saber que están ahí. Podemos no saber que están ahí. Pero son parte de nosotros. E intentan revelarse. Estoy confundida. Entiendo que mi hijo está ahí. No tengo dudas acerca de eso. Está ahí conmigo. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué está ese niño en ese hoyo? Y pienso, tengo que salvar a ese niño. Tengo que sacarlo de allí. Pero no tengo oportunidad y me despierto. El hecho de que ella trate de rescatar al niño y fracase nos dice que hay una lucha desarrollándose. La imagen del sueño es sobre un forcejeo y en cierto modo no es importante el objeto. El hecho es que hay una batalla y ella pelea contra algo que la confunde también durante el día. Lo que me pareció más extraño fue el hoyo. Ese niño en el hoyo. La impresión persistió cuando desperté. Me recorrí a la espalda desde la cintura hasta la cabeza. No me dejaba en paz. Esa sensación continuó durante un tiempo. Hay personas que no prestan atención a sus sueños durante años. Es como un cervatillo que está en el bosque. Uno nunca ve las cosas pequeñas que están ahí, pero luego se acerca y asoma la nariz. Y entonces uno escribe, he visto la nariz de un venado saliendo de la espesura. Uno tiene que interesarse por el subconsciente, porque el subconsciente no vendrá a uno, excepto como pesadillas. Uno tiene que interesarse. Es muy útil si uno transcribe los sueños y continúa un diálogo. Si no lo hace, eventualmente vendrá una pesadilla que lo golpeará en su confianza. Y lo enfermará. Pero debe haber quedado en mi subconsciente. Debe haber regresado para decirme, ¿sabes qué? Ella me lo dijo. Ella nunca, nunca mencionó que tenía otro padre, que él no era mi papá. Había todo a un costado oculto. Lo más sorprendente de esta imagen es que su hijo estaba esposado, como si el niño haitiano estuviera restringido. Está atorado, no puede escapar. Y eso la alerta. Ella tampoco puede escapar de sí misma. Odio es una palabra fuerte, pero a esa edad, era como que me sentía traicionada. Sentía que nadie me amaba lo suficiente como para confiar en mí. Nadie confiaba en mí lo suficiente como para decirme. ¿No era buena? Sentía, me sentía herida de muchas maneras por culpa de mi madre. Nuestros sueños son espejos de nuestra vida. Nos dicen cómo somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y es bueno escucharlos. En el caso de Mary Lynn, si ella prestara atención a sus sueños, podría reconciliarse con quien es, con su interior, con su cultura, con quien es como mujer y también como madre, porque ella sueña con niños, lo cual nos dice que en esos niños hay una parte de su identidad. Esa parte de mí surge, y ahora comprendo de dónde viene. Hay una conexión que se había perdido, y ahora puedo confirmarla. Para mí es abrir una puerta completamente nueva. Para mí es una bendición, porque mis hijos son sanos, muy sanos. Pueden leer, jugar, hacer cosas que cualquier ser humano puede hacer. El subconsciente, subconsciente. La mayoría de las personas realmente no comprende esa palabra. Significa algo que no es consciente. Y a menudo, actuamos desde ese lugar y no lo sabemos. El subconsciente es muy, muy poderoso. Y cuanto más trabajemos con él, más comprenderemos que el subconsciente es quien nos controla. Creí que el sueño era consecuencia de mi ansiedad acerca de la mudanza, que era un compromiso para establecerme y hacerme responsable. Creo que mi sueño es el resultado de todo eso. Cuando Jess recibe ese mensaje en el sueño, fue como si una lamparita se encendiera en su cabeza. Ella pudo darse cuenta de que hay otra perspectiva floreciendo dentro de ella. Realmente me gustaría viajar y tomar fotografías, pero es algo que haré si tengo mucha suerte.